Gato, gato, rey meee, el gato más guapo de todo el universo. Gato, gato, rey meee, suscríbete ya de una vez. ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Gusano, esto se ha acabado! ¡Eh, tú, gusano, gusanos malvados! ¡Pasarás caro lo que me has hecho! ¡Lo vas a pagar muy caro! ¡Viajando, viajando, siempre arriba, siempre arriba! ¡Yo soy el mejor jugador de estelas espaciales! ¡Gusanos! ¡Escuchadme! ¡Yo soy el puto ajo de aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Eh, tú, gusano! ¡Sí! ¡El que ha intentado matarme! ¿Lo estás viendo? ¡Soy el Gatotón! ¡Y acabaré contigo en cuanto pueda! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está mirando la pantalla! ¡Escúchame! ¡Yo soy el mejor jugador de estelas espaciales del mundo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya estoy cerca de mi corona! ¡Soy el dios! ¡Soy el puto dios gatito! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Tú, gusano! ¿Qué miras? ¡Pero qué miras! ¡No te mires mal! ¡Que voy a por ti! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Suscriréis mucho! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estelas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominad al mundo espacial! ¡Soy el mejor! ¡Renco mundial! ¡Y soy el mejor jugador de estelas espaciales! ¡Y soy el mejor jugador de estelas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero qué pesado eres, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz de una vez! ¡Y aquí sigo, gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Que os voy a ganar a todos! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Bien! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de sus gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mando yo, gusano! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Soy un cac! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Soy un cac! ¡Soy un pro player! ¡Soy un cac! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí! ¡Por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Qué tal! ¡Estoy que me salgo! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa ahí! ¡Gusano! ¡Estás acabado! ¡Eh, tú! ¡Gusano! ¡Gusano, malvado! ¡Pasarás caro lo que me has hecho! ¡Lo vas a pagar muy caro! ¡Viajando, viajando! ¡Siempre arriba, siempre arriba! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡Gusanos! ¡Escuchadme! ¡Yo soy el puto bajo de aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Eh, tú, gusano! ¡Sí! ¡El que ha intentado matarme! ¿Lo estás viendo? ¡Soy el gato Thor! ¡Y acabaré contigo en cuanto pueda! ¡Gato, gato, reyme! ¡El gato más guapo de todo el universo! ¡Gato, gato, reyme! ¡Suscríbete ya de una vez!